Polémica entre cabal y mi indefensa por atención médica a expat. Senadora univista pidió al gobierno respeto para las víctimas del conflicto armado e integrantes de la fuerza pública. El ministro de defensa Iván Velázquez vuelve a estar en el ojo del huracán al hablar públicamente sobre la razón por la que excombatientes, sobre todo quienes padecen de alguna incapacidad física de las antiguas barras son atendidos en el hospital militar. Sobre este tema, por el que fue duramente cuestionado por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el acto funcionario aseguró que la atención está basada en un acuerdo privado entre los ministerios de defensa y de salud, al que también fue circunscrito fondo Paz. Este convenio está estipulado en el acuerdo final de paz en el punto 3, fin del conflicto. Se estableció la seguridad social como una garantía para la reincorporación económica y social a las personas que sometían al proceso de paz. Por eso en el COMPES 39-31 del 2018, en la política de reintegración, se estableció el acompañamiento a los excombatientes con condición de discapacidad que han iniciado su proceso de rehabilitación, indicó. A través de un video difundido en redes sociales, Velázquez pidió solidaridad a la población. Yo lo que haría a los veteranos y a toda la población es un llamado a la solidaridad. Además, destacó que, si son personas que efectivamente se reincorporan a la sociedad, que tuvieron algunas acciones en contra del estado, en contra de la población, pero que, en virtud del acuerdo, ya deponen todo ese ánimo, todo ese propósito de afectación, y quieren comportarse como ciudadanos, como todos nosotros, precisamente el cambio de la sociedad. El camino de la reconciliación es considerar, en su condición actual, a las personas como éstas. El ministro también puntualizó. ¿Cómo negar la capacidad técnica y científica del Hospital Militar Central, que va a ser pagada por Pondo Paz? ¿Cómo negarla porque se trate de unos que fueron integrantes de las FARC? Los comentarios de Velázquez han sido duramente cuestionados, pero una de las voces más críticas al respecto ha sido la de la congresista del uribismo, considerada como una de las principales detractoras de las decisiones del gobierno del presidente, Gustavo Petro. Ministro, respete a las Fuerzas Armadas de este país y a sus familias, exigió la legisladora, quien exigió no pedir solidaridad para con sujetos de las FARC señalados de secuestros, violaciones y masacres que se desmovilizaron y en muchos casos no pagaron por sus conductas. En un trino en X cabal, también exigió que la posición de la Fuerza Pública no sea pisoteada. No degrade más a nuestra Fuerza Pública. Usted parece no entender la palabra o no, aseguró la senadora del Centro Democrático.